El pasado fin de semana jóvenes del municipio de Arauca protestaron pacíficamente frente a la estación de policía de Arauca en solidaridad con la familia del abogado asesinado en la capital del país, al parecer por unos patrulleros. Nosotros el día de hoy estamos protestando porque Arauca no se puede quedar impune y en silencio frente a todo lo que está pasando en el plano nacional. En este momento todo el país y todo el territorio está afrontando una serie de manifestaciones en contra de la represión y la violencia estatal. Entonces nosotros como jóvenes araucanos no podemos quedarnos callados y quedarnos quietos frente a todo lo que está pasando en el país y esa es una forma de manifestarnos pacífica y artísticamente en contra de toda la represión estatal y en contra de la violencia estatal. Los manifestantes se acostaron en plena vía principal de Arauca con el fin de protestar por las personas que han sido asesinadas por algunos policías. El primer acto que manifestamos fue el de acostarnos como lo vimos en Bogotá cuando asesinaron a las personas que le colocaban unas sábanas blancas en el cuerpo cuando los asesinaban. Nosotros intentamos recrear lo mismo acá y lo que vamos a hacer ahorita es crear un mural para manifestar a la policía que estamos en desacuerdo en todas sus acciones criminales que han ido ejerciendo en los últimos días. Los jóvenes pintaron un mural en plena vía del centro de la ciudad en protesta por los atropellos de los uniformados contra la comunidad. Estamos tratándolo de hacer acá en la calle mientras que nos seguimos manifestando acá alrededor y esa sería nuestra idea principal. Con la protesta que se realizó en la capital de Arauca queda demostrado que sí se puede realizar las protestas pacíficamente. El país tiene muchas formas de manifestarse y una de ellas era manera artística y pacífica y esa es la que estamos tratando de hacer acá. Los jóvenes protestaron por dos horas al frente de la estación de policía del municipio de Arauca el pasado sábado. Los jóvenes protestaron por dos horas al frente de la ciudad